Hola chicos, ¿cómo andan? Yo soy Virginia, hoy les preparé un dibujo muy bueno que es del Deseo de la Estrella Fugaz Y es así Había una vez dos niños que estaban jugando Y uno le dijo, Lola, que es la niña Y el niño se llamaba Lucas Lola, le pedimos un Deseo de la Estrella Fugaz Entonces le pidieron ¿Qué era el Deseo? Una mina de oro llena de perritos, gatitos, handertots, portugas, pececitos Y cosas muy lindas Pero el Deseo se cumplió Y vivieron felices para siempre Chao amigos, los quiero mucho